Para la prevención de la disfunción eréctil e impotencia sexual utilizaremos sandía, semilla de sandía, jengibre y miel de abejas. Agarramos 50 gramos de las semillas de sandía, las cuales contienen citrulina que produce una vasodilatación. Jengibre contiene gingerol y él nos va a ayudar de una manera fantástica porque tiene zinc. Además de esto, miel de abejas porque contiene boro, un mineral muy importante en el combate de la disfunción eréctil. Posteriormente agarramos sandía que tiene 92% de agua, es una fruta hídrica y por último un vaso con agua. Dejamos esto en una licuadora, trituramos y colamos y tomamos todos los días un vaso por la mañana en ayunas y un vaso de noche antes de dormir. Hágalo por 15 días y verá un efecto sensacional en su salud.